LUCI 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 DIME 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 Reto del día, mira Vamos a enseñarles primero que trenzas más chulas tienen, ¿verdad? Y mira, mira que guapa Y mira que bien es esta ¿Quién te la has hecho? Mi prima María Sí, se tardó por lo menos una hora y media por ahí, ¿verdad? Hombre, es que mi pelo... Y también porque... Pues... Estuvimos haciendo... También estuvimos a parar algún rato Estuvimos a parar haciendo la tienda Pero han quedado perfectas, ¿verdad? Sí Bueno, reto del día, escúchame Que ya, por cierto, hemos hecho algunos retos con ella Y en el canal de YouTube tenéis como hice el line con ella Sí, verdad Mira, escúchame, reto del día Hoy el reto va a ser el siguiente Tienes que aguantar 7 segundos haciendo el pino, ¿vale? Te voy a... Pero el pino sin apoyarte, ¿vale? O sea, te voy a dejar que te apoyes para descansar Pero solamente te voy a contar los 7 segundos cuando estés sin apoyarte, ¿vale? O sea, que me puedo apoyar y después quitar Y si me caigo... Sí Pues ya está Pero no puedo apoyarme, ¿debo pasar más? Te voy a apoyar todas las veces que quieras Ah, está, ahora vas aquí Tú estás ya así Te cuento 1, 2, 3, te apoyas Luego seguimos 4 y así Venga, vamos a probarte Venga, pues cuando quieras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Muy bien, vale Red o con serio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!